¡Feliz encuentro, brujas y brujos! Tejad los sombreros, tejad las escobas porque empieza la que late. ¡Feliz encuentro! Tenemos un sabato nuevo, entonces ya sabéis que toca vídeo hablando sobre esta celebración. Es el momento de Lita, de Midsummer, que no deja de ser otra cosa que el solsticio de verano. La verdad es que es una noche bastante mágica, así que voy a intentar contaros un poco todo lo que engloba, aunque depende de la tradición cambia. Ya sabéis que al final tenéis que buscar dentro de vuestro territorio, de vuestras costumbres o de la rama espiritual que sigáis, pues qué es lo que se celebra y qué es lo que se hace. Pero bueno, voy a intentar contaros así un poco lo más general. Comúnmente, en la nueva del año conocemos al solsticio de verano como Lita, que realmente es un nombre que se dio más o menos sobre el siglo XX, fue cuando se unió al solsticio de verano por Aidan Kelly. Pero no es una palabra o un nombre que se tenga datos históricos de que realmente se llamara así. De hecho, se cree que correspondía más bien a un mes que a una celebración. Normalmente esa celebración era más bien conocida y se sigue llamando así en muchos puntos, como Midsummer, porque recordamos que para los celtas en este calendario solo existía la mitad clara y la mitad oscura, no dividían en cuatro estaciones sino en dos. Entonces, desde más o menos el otoño-invierno sería esa parte de invierno y primavera-verano sería el verano. Yo tomo como referencia el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño porque justo coincidiría con el sol. Entonces, si cogemos esos datos, desde Ostara, que es cuando el sol, el día y la noche duran lo mismo y el sol comienza a ganar en el sentido de que hay más horas de luz que de oscuridad, tendríamos Ostara, Beltane, Midsummer, justo en medio, Lugna, Sad, Mabon, que sería el otoño cuando empieza la segunda parte, la mitad oscura. Del mismo modo, Yul marcaría la mitad del invierno porque tendríamos Mabon y Sohwein, luego tendríamos Yul, justo en medio, y después Inbol y Ostara. Esto es una forma de verlo, ya sabéis que hay diferentes formas de entenderlo. A mí, personalmente, me gusta mucho que se entienda como el centro del verano, como la luna llena del verano, por así decirlo. Astronómicamente, lo que estamos diciendo es que el eje norte-sur de la Tierra tiene cierta inclinación, lo que produce que sea el día con más horas de luz. Por lo tanto, estamos celebrando que si ya desde Yul venía creciendo en Ostara, ganaba y empezaba a haber más horas de luz que de noche, o sea, más luz que sombra, ahora en el solsticio de verano las horas de luces son total y es el momento más débil de la sombra. Pero también es cuando gana, en cierto modo, porque a partir de aquí los días van a ser más cortos cada vez, y aunque vamos a tener más horas de luz que de sombra hasta Mabón, la sombra ya está ganando territorio a la luz. Esta idea se ve reflejada por el mito del dios Rowle y el dios Acebo, los cuales son unos hermanos que pelean constantemente por el trono. Y se dice que ahora en el solsticio de verano el rey Acebo hiere de gravedad al rey Rowle, por lo tanto ahora comienza el reinado del rey Acebo de aquí hasta Yul, que pasará lo contrario. El rey Rowle, que es el que lidera la parte de verano, hiere al rey Acebo y por lo tanto comienza su época. Esta mitología os voy a dejar aquí donde podéis leerla y donde viene un poco. Viene a decir exactamente lo mismo, representa esta parte de sol y de noche, de cómo se alternan y juegan a lo largo de los ciclos. El día estipulado del solsticio astronómico este año es el 21 de junio, por lo tanto el midsummer lo celebraríamos la noche del 20 al 21, por lo tanto podemos a partir de ese momento de la tarde del día 20 empezar las celebraciones, la noche y después tenemos todo el día 21, el solsticio, os dejo por aquí la hora la que es exactamente, pero en España al menos tenemos en unos días la celebración de San Juan, que realmente viene a ser la misma festividad y personalmente me gusta mucho la noche de San Juan. Yo celebro ambas porque el solsticio pues tiene ese peso a nivel astronómico, que es cuando realmente hay más horas de luz, pero en la magia de, no sé cómo explicarlo, de la sociedad, del colectivo común, es la noche de San Juan, es una noche muy especial, así que todo lo que os cuente hoy lo podéis aplicar tanto para midsummer, el día del solsticio, como para la noche de San Juan, porque realmente son la misma celebración. Y además en breves tenemos la luna llena, o sea que si sois muy lunares, pues también podéis celebrarlo cuando sea la luna llena, que si no me equivoco es la noche del 24 al 25, os lo dejo por aquí escrito también. Seguro que si habéis investigado un poco habéis oído hablar de que la noche de midsummer, la noche de San Juan, es una de las más mágicas, si no la más mágica del año, y esto viene dado por diferentes elementos. Para mí lo que tiene de especial esta noche es que en esta celebración juntamos los cuatro elementos. Primero porque honramos el fuego, porque está asociado al sol, el sol obviamente en su momento máximo de esplendor, ilumina todo el campo, ilumina las cosechas, nutre y hace que todo crezca muy rápido y muy fuerte. Por lo tanto, un elemento obviamente va a ser el fuego. Además no podemos pensar en San Juan, sino pensar en las hogueras. Otro elemento que está muy presente es el agua, porque es momento en junio de lluvias, no sé por vuestra zona, pero aquí lleva básicamente todo el mes de lluvias. Es cuando empieza a asociarse el mar, los ríos, cuando puedes entrar en contacto con ese agua y cuando más se necesita, para que no vengan las épocas de sequía y alunen las cosechas. Entonces ya tendríamos el fuego y el agua. También se dice que es la noche de las hadas, que es cuando más podemos ver a seres feéricos y que es cuando salen a danzar a la naturaleza. Por lo tanto, las hadas, elemento aire. Y por último, también se habla, y hay un ritual precioso sobre esto, que es la noche en la que las hierbas tienen sus mayores propiedades medicinales y mágicas y se hacen recolecta de diferentes flores y de diferentes plantas medicinales. Por lo tanto, aquí tendríamos el elemento tierra. Me parece una noche preciosa precisamente por eso, porque estamos juntando todos los elementos, es como que todos colaboran y todo. Como ya os digo, están presentes los cuatro elementos, o al menos yo lo veo así y me parece súper bonito, porque es como que todos en este momento se coordinaran y trabajaran en equipo para que salieran adelante las cosechas, para que saliera adelante todo lo que la naturaleza nos va a dar para sustituir durante todo el invierno. Entonces creo que es un momento de agradecer, porque la naturaleza en sí colabora para que todos podamos comer, tengamos nuestras frutas, nuestras hortalizas, para que los animales también puedan comer, entonces yo lo veo como que los genios de los elementos, los elementos mismos entendidos como entes, se ponen de acuerdo y se fusionan para crear la vida como tal. Para mí este es el significado que más me importa y más mágico me parece de esta noche, pero es una visión personal. Ya sabéis que este tipo de cosas, pues cada uno lo ve de una forma, pero me parecía curioso contaros esta parte por si a vosotros a mí me gusta. Vamos a empezar con lo más conocido que es el elemento fuego, ya que es el que está asociado al sol y es la representación más popular. Así que, por un lado tenemos deidades solares a las que se pueden rendir culto, pues por ejemplo podrían ser velenos, olú, si tiráis por la rama celta. Os voy a dejar por aquí algunos más y en la caja de descripción tenéis el post de Lita donde vienen todas las correspondencias, así que ahí podéis consultarlo. Trabajar con deidades siempre que os guste y que os resuene, si no simplemente podéis trabajar con el sol como arquetipo cuando trabajamos sol-luna, o podéis trabajar con el elemento fuego si estáis más cómodos trabajando con los elementos naturales. En cuanto a colores, obviamente vamos a tirar por amarillos, dorados y naranjas porque son los colores del sol. Estos serían, si trabajamos con la parte solar, con la parte de fuego, colores que usaríamos para vestir nuestros altares, por ejemplo. Una de las tradiciones más populares son las hogueras. Como todas las celebraciones que se hacen fuera, obviamente la forma de reunir a las personas era crear hogueras. Así que es una tradición que se ha ido manteniendo. Y la noche de San Juan es la noche de las hogueras. En muchos sitios de España se hacen hogueras, sobre todo en las zonas de costa, las hogueras en la playa, que son maravillosas. Y no sé vosotros, la gran mayoría, yo al menos tengo recuerdo en mi zona, y eso que yo vivía en Madrid, entonces no había playa. Pero sí que se hacían unas hogueras en unos colegios, en los patios de colegio. Se hacía una hoguera bastante grande y allí todos quemábamos los libros o apuntes que no queríamos del año pasado. Personalmente creo que nunca he quemado libros porque me daba mucha pena, pero era como tradición quemar todo lo que era de ese curso para dejarlo atrás, si ya lo habías pasado. Era como quemar todo aquello que no quisieras, como ropa vieja o cosas que quisieras deshacerte. Y también se preparaban listas de deseos que querías pedir y también se tiraban a la hoguera. Y esto ahora más adelante os voy a explicar el porqué de los rituales, pero es algo que desde pequeños casi hacemos por cultura popular y estamos realmente haciendo rituales mágicos sin saberlo. Otra cosa muy popular es saltar las hogueras y se dice que si tú saltas la hoguera, normalmente suelen ser siete veces, aunque en algunos sitios pueden ser nueve o variar a tres, depende de la zona, pero el saltar la hoguera trae protección para todo el año. Como ya os estáis imaginando, a la hora de celebrar Lita, pues obviamente las velas van a estar presentes porque es la representación que nosotros podemos hacer de ese juego, a menos que realmente podáis hacer una hoguera, pero lo normal es que no. Así que las velas van a tener un papel fundamental en esta celebración. Pasamos al elemento agua. Las celebraciones con el agua también tienen bastante que ver, porque como os decía, se asocia a la playa, que ya nos podemos bañar. De hecho, si pensamos en playa, piscina, en ese agua, lo primero que se tiene en la cabeza es el verano. Entonces, el agua también tiene ese papel fundamental, como os decía, de que no haya sequías, pedir por lluvias en verano para que la cosecha pueda crecer fuerte y no se seque. Entonces, también podemos hacer diferentes trabajos con el agua e incorporarla en nuestros rituales. Si tenéis cerca agua, véase un río, lagos, mar, obviamente el acercarse allí es maravilloso y poder disfrutar de eso, pero si no lo tenéis podéis preparar baños o bien podéis trabajar con la adivinación con el agua, poner un hueco con agua, si es natural mejor. Y entonces, interpretar en el agua, mirando los reflejos y las loces que hace, pues sacar diferentes sensaciones que nos transmite y utilizarlo como oracuro. Me parece una noche perfecta para hacer este trabajo, así que si no lo habéis hecho, pues os podéis animar a hacer esta actividad. Obviamente, si podéis ir a cualquier otro sitio natural, pues podéis haceros baños al amanecer para bendecir y para limpiar todas las energías que hay hasta aquí que no queráis y dejar paso para las energías nuevas. Ya sabéis que el agua es una forma de limpiar, pero también de bendecir. Por lo tanto, sería como una especie de bautismo que podéis hacer en el summer, en algún manantial, en el mar o en algún río. Dentro del agua también se dice que el rocío de la mañana de San Juan, es decir, el 24 al amanecer, o si queréis hacerlo en un solsticio, pues en este caso el 21 al amanecer, también es mágica y que si hay rocío, pues recogerlo junto con las plantas puede traer muchas propiedades curativas y se puede utilizar para hacer baños rituales. Así que si tenéis jardín y esas mañanas, esos amaneceres, veis que hay rocío, pues podéis recogerlo para haceros un baño ritual muy especial. Con el elemento aire tenemos las hadas y la leyenda dice que esta noche las hadas salen a danzar, a celebrar y a bailar y que se pueden ver. Sería la noche en la que el vero es más fino para tener contacto con todo el mundo feérico. Hay personas que sé que trabajáis muchísimo con este tipo de seres. Yo personalmente no he tocado mucho las hadas todavía, todavía, ya llegará. Entonces no os puedo contar demasiado por experiencia porque no me parecería justo porque yo no las he trabajado, pero sí que podéis poner ofrendas como flores, cosas dulces o cosas brillantes, depende de la rama. Suelen ser las tres más típicas y que se dice que más gustan a las hadas y que si ponemos ofrendas la noche de San Juan o la noche del solsticio, las hadas pueden acudir a casa y quizá con un poco de suerte podemos verlas. Por último pasamos al elemento tierra. Sabemos que la tradición nos dice que esta noche, hay veces que es en el atardecer y hay personas que lo hacen al amanecer, pero en este día las plantas tienen sus propiedades mágicas y medicinales al máximo, por lo tanto se hacen recolecciones de las plantas de temporada o que se necesiten y que se sale, personalmente a mí me gusta al atardecer, pero hay personas que también lo hacen al amanecer e incluso podéis hacerlo en ambos momentos. Es salir y recoger las hierbas que necesitemos, una de las más comunes de este momento sería el hipérico, que además tiene un montón de propiedades, pero también podéis coger romero, podéis coger verbena, podéis coger malva, creo que también se puede coger tomillo, albahaca, depende de la zona y de lo que tengáis. Si no podéis salir al campo a recogerlo, pero tenéis jardín y tenéis diferentes plantas sembradas, podéis cortar un par de hojitas y guardarlas porque podemos hacer un ritual muy bonito para este día. Algo que os añado, y esto viene de cosecha propia, viene de forma personal, creo que muchas veces estamos esperando que llegue este momento porque podemos recoger estas plantas mágicas y es como que la naturaleza sentimos que nos lo ofrece, pero siempre hay que recompensarla y devolverle algo a cambio, no podemos llegar y arrasar con las plantas y ya está para nuestros rituales o para nuestros baños y no tener en cuenta que esto tiene que ser un equilibrio. Entonces, yo personalmente lo que haría y lo que haré es irme con una bolsa, recoger basura que haya por la zona por donde yo vaya a recoger las plantas, darme un buen paseo recogiendo, me sentaré a ver atardecer, haré mi meditación, mis rituales y recogeré las plantas, entonces me llevo la basura, me llevo plantas pero también me llevo la basura. Y es una forma de crear ese equilibrio y de ofrecerle también algo a ella, porque no puede ser que solo nos dé y nosotros no demos nada a cambio. Así que os animo a que si vais a recoger plantas estos días, pues que salgáis un poquito antes y podéis colaborar recogiendo basura o a las malas y no ha llovido por la zona y veis que está muy seco, pues a lo mejor también podéis ofrecer agua. Pero bueno, la basura normalmente suele ser lo que más ayuda. Dicho esto, vamos con las actividades, con los rituales que podemos hacer, que sé que es lo que os interesa. Lo primero, podemos hacer rituales de protección. Bueno, siempre en todos los sábados o en todos los momentos del año siempre se encuentran excusas para hacer rituales de protección o de limpieza, son los más comunes y los que las personas normalmente más quieren hacer. Tenemos que saber un poco por qué lo hacemos, pero el solsticio de verano es un buen momento para hacerlo porque podemos trabajar con esa luz solar, con esa fuerza del sol que tiene este día para hacer nuestros rituales de protección. Yo os voy a dar tres ideas para rituales de protección. Os quedáis con la que os guste y si no os gusta ninguna, pues siempre podéis buscar más porque hay muchísimos rituales, así que lo dejo en vuestras manos. Lo primero que vamos a hacer es coger nuestro recipiente de cristal o de lo que prefieráis, a mí me gusta más de cristal, y entonces lo vamos a poner en alguna ventana o en algún sitio donde sepamos qué le da el sol. El momento ideal es dejarlo cargando desde el amanecer hasta el mediodía. Y en ese cuenco podemos añadir, si queremos, algún mineral protector como el ojo de tigre o el huarzo blanco que amplifica la energía. También podemos añadir piedra sol para conectar con la energía solar, que es lo que vamos a trabajar y con lo que vamos a recoger. Y podemos añadir plantas protectoras como la ruda o como la albahaca, por ejemplo, que podéis añadirlo en aceite esencial, en plantas recién cortadas, si es que tenéis, o en plantas secas, si tenéis botacillos de plantas secas, pues también podéis añadirlo. Con que sea una, vale. Y no es algo obligatorio, son ideas. Entonces, vamos a dejar cargando nuestro agua, vamos a visualizar como toda la energía del sol que incide en ese agua hace de recipiente y recoge toda la magia que tiene esa luz solar, que es bastante protectora, hay que decirlo. Entonces, ese agua se va a ir cargando durante todo este periodo de tiempo. Es como cuando hacemos agua de luna, pero de sol. Una vez la tenemos para mediodía más o menos, que es cuando el sol está en su momento máximo, vamos a coger nuestro cuenco de agua, vamos a tomarnos un segundo para conectar con él y vamos a visualizar como ese agua realmente, pues siendo conscientes de que está cargada con una energía solar y que hemos pedido que sea para la protección, con las manos, vamos a mojar las manos y a ir salpicando por todas las zonas de la casa. A mí me gusta hacer hincapié en las puertas y en las ventanas, pero vosotros vais a ir sintiendo según lo vayáis haciendo. Entonces, desde la parte más interior de la casa hacia la parte externa, si queréis, podéis ir salpicando todo en las habitaciones para sellar y para llevar toda esa luz que tenemos en el agua a las habitaciones para que caiga. A mí me gusta imaginar o visualizar como cuando caen las gotas es como si fueran pequeñas cápsulas de luz. Entonces, cuando el agua o la gotita de agua toca la superficie donde caiga, es como si explotara el agua y saliera una luz enorme de sol y irradiara por la habitación, quedando esta protegida. El siguiente ritual que podemos hacer es trabajar con la cruz solar. Os voy a dejar por aquí el símbolo de la cruz solar. Es un símbolo que conecta directamente con esta energía y que tiene esas cualidades protectoras. Así que podemos hacer una corona solar, ya sea con plantas, con lazos, con alambre, aquí la imaginación de cada uno y podemos colgarla en la puerta o cerca de la puerta. Igualmente, si la dejamos cargando al sol, pues es mucho mejor. Así que es otra forma de hacerlo. Igual que en Imbolo hacíamos la cruz de Brigitte, pues aquí podemos hacer la cruz solar si es que no tenemos ningún amuleto protector. Y por último, aunque este quizás es más complejo por las personas que vivís en ciudad, podemos recoger alguna planta protectora en ramillete, cortarla, pedir permiso, bueno, ya sabéis, pedir permiso, conectar con la planta, darle las gracias, si podemos hacer una ofrenda mejor. Coger un ramillete no tiene por qué ser muy grande y con eso vamos a hacer nuestro amuleto protector. En España está la tradición del domingo de ramos, coger una rama de palma, una rama de olivo y llevarla a la iglesia a bendecir y esa colgarla de algún balcón o de alguna ventana y se dice que te protege todo el año hasta el siguiente domingo. Pues esto es algo similar, realmente todo esto son rituales. Entonces lo que vamos a hacer es coger esa planta protectora y vamos a dejarla cargando con el sol. Entonces va a incidir los rayos, va a cargar toda esa planta y activar aún más las propiedades mágicas que tiene y después en ramillete podemos colgarla cerca de la puerta. A mí personalmente esta me parece preciosa, además en cuanto a decoración queda muy bonito y trabajar directamente con la planta pues es muy especial todo el proceso, así que si podéis y tenéis alguna planta protectora cerca pues esta es vuestra presa. Ahora vamos a pasar a los rituales de desapego, de dejar ir, de deshacerse, el típico de quemar cosas en la hoguera o en el fuego y antes os quiero explicar un poco cómo entiendo yo este momento porque si os dais cuenta siempre se hacen rituales de dejar ir pero creo que hay que ponerlo un poco de lógica. Por ejemplo yo en Jules, en el solsticio de invierno, no siento que sea momento de quemar cosas para dejar ir sino para manifestar y para inicios, pero esto es personal. Entonces os voy a explicar un poquito por encima cómo entiendo yo el ritual de desapego del solsticio de verano que me parece uno de los más efectivos y luego ya pues vosotros elegís si os gusta esta forma de pensar o queréis darle un sentido nuevo. Para mí el año de trabajo personal, trabajo en el sentido emocional, de crecimiento personal, de proyectos, cómo enfoco toda mi vida en ese sentido comienza en So Wayne, para mí ese es mi inicio de año, mi año nuevo. Entonces desde So Wayne hasta Jules, el solsticio de invierno, es un momento de inicio introspectivo, es decir, de analizar mis emociones, de qué quiero hacer, de pensar, pero desde un punto de vista más introspectivo. Desde ahí, cuando ya sé lo que quiero, cuando ya sé lo que me motiva y lo que voy a hacer este año, por así decirlo, llegamos a Jules y es el momento de la semilla de deseo donde yo empiezo a trabajar en la materia. Si antes estaba todo en el mundo de las emociones, en el mundo de las ideas, en Jules es el momento de enraizar, de trabajar con la tierra para que se empiece a materializar. Por lo tanto, en Jules comienza el trabajo en el plano físico y empiezas a ir trabajando, a ir sembrando y con el tiempo, igual que las plantas, van a ir creciendo para Invol. Ya tengo los primeros flotes, los primeros resultados, por así decirlo. Se sigue trabajando, Ostara crece y ahora, al llegar a Lita, es como su momento máximo cuando se ha culminado. Sería como un poco en el trabajo lunar con la luna llena. Entonces, para mí es un momento de celebrar, pero también de analizar todo lo que he conseguido. Y desde este punto hasta Sogwayne otra vez, comienza la época, por un lado, de cosechar todo lo que he trabajado este año, y por otro, de dejar ir y limpiar todo aquello que ha sobrado, que no he acabado, que ya he querido seguir con ello, todo lo que quiero dejar ir. Por lo tanto, por eso, en Lita, es un momento de desapego y de quemar todo lo que nos queremos. No desde el punto de vista de lo quemo porque mañana es un nuevo inicio, como si fuera año nuevo, sino desde el punto de vista de empiezo a liberar todo lo que quiero que desde aquí, en mi caso a Sogwayne, a octubre, vaya liberándose y vaya dejando espacio para que ahí sí, en Sogwayne, cuando empiece el año, tenga espacio para las cosas nuevas. Yo lo enfoco así. Entonces, bueno, pues, obviamente lo que podemos hacer es preparar una lista de las cosas que queremos que se vayan yendo, que vayan dejando espacio a cosas nuevas y que ya han cumplido su función. Entonces, para mí, por ejemplo, un punto muy importante es que cuando hago una lista de cosas que quiero dejar ir, también es una lista de agradecimientos, porque son cosas que en su mayor o en su menor medida han traído experiencias y aprendizajes. Así que es importante dejarlas ir desde un punto de vista siendo agradecidos con ellas y que pasen a transmutarse y vuelvan en forma de otra energía. Por lo tanto, lista de cosas que queremos dejar ir y agradecerlas por el trabajo que han hecho en mayor o menor medida durante este tiempo. Esa lista, ¿qué vamos a hacer con ella? Obviamente, quemarla. Si vamos a ir a hogueras y tenemos la suerte de estar en hogueras, la quemamos en la hoguera. O sea, si no tenemos esa opción, pues en casa con una vela nos centramos, consagramos la vela para esta energía y con ese fuego, pues la quemamos con mucho cuidado, por favor, con el fuego. Pregunta que siempre está, ¿qué hacemos con las cenizas? Vale, yo las cenizas, personalmente, lo que probablemente haga este año es en una maceta, no en la tierra afuera, sino en una maceta propia. Echaré abono, echaré fertilizante, bueno, todo lo que tenga que echar la tierra. Pondré las cenizas y pondré semillas. Entonces, voy a plantar esas cenizas para... Mi forma de pensarlo y de sentirlo y de hacerlo es que con esas cenizas las paso a la tierra para que se puedan reciclar y generar algo nuevo como puede ser una planta. Para mí ese es el sentido y si no tengo esto, porque otros años no lo he hecho así, simplemente cojo las cenizas, agradezco, cierro el ritual y las desecho en el reciclaje. No las tiro al agua, ni las soplo al aire, ni cosas así, personalmente. Otra cosa que se hace mucho es la lista de deseos. Como ya os digo, para mí, Lita, es el momento de dejar ir y los deseos los dejo para Jules, pero también se puede hacer. Un consejo es que cuando pidáis un deseo en vez de en un papel, escribidlo en una hoja de laurel. El laurel es una planta que representa el éxito, la victoria y la materialización. Por lo tanto, al quemar el laurel, quemamos directamente esa manifestación. Es como darle más fuerza para que el deseo se cumpla. A mí me gusta mucho y es una forma que me parece muy bonita por si queréis hacerlo. Entonces, si queréis pedir deseos, ya os digo, yo no lo hago, pero bueno, si os sentís cómodo y resuena con vosotros, pues podéis hacerlo de esta forma, en una hoja de laurel, escribir el deseo y quemarlo en la hoguera. Me parece algo bonito. Yo haría al lugar del deseo un agradecimiento, sobre todo al sol, que nos ha aportado en este tiempo un agradecimiento o un ánimo para este momento de oscuridad que va a ir llegando poco a poco. Y tenemos el ritual de las plantas. Este ritual me parece precioso. Os comenté algo en Beltén porque hay muchas personas que lo hacen en Beltén por ser el momento de la belleza, del cuidado personal. Yo lo hago ahora, en San Juan. y es ir al campo y recoger diferentes plantas con propiedades medicinales. En muchos sitios vais a ver que pone siete plantas, depende de la tradición, pero es simplemente recoger plantas que tengan propiedades medicinales como puede ser el romero, como puede ser la lavanda, como pueden ser las malvas y dejarlas cargando toda la noche en un cuenco con agua. El agua va a ir chupando esas propiedades de las plantas y cargándose con todo ello. Y a la mañana siguiente, al amanecer, nos vamos a lavar con esas plantas medicinales. Creo que eso lo conté en el vídeo de Beltén, pero os lo vuelvo a contar porque ya os digo que es un ritual que se puede hacer en ambos momentos. En este es especial porque las plantas tienen más propiedades mágicas. Entonces, ir al campo, recoger siete plantas que sean medicinales y que tengan propiedades mágicas, dejarlas cargando toda la noche con agua y al amanecer del día siguiente, bañarnos o lavarnos con ese agua medicinal. Luego, las plantas, si queréis, podéis secarlas o podéis desecharlas como os guste. Y como última recomendación, es un momento para celebrar fuera, para celebrar en la naturaleza. Entonces, si podéis, bueno, siempre podéis hacer el altar de casa, obviamente, pero si podéis hacer un mini altar y pasar el día afuera, es una actividad muy bonita. Preparar algo de merienda, ya sea pan casero, frutas, verduras, lo que os guste. Podéis hacer galletas con flores y salir a merendar, a disfrutar en la naturaleza, a pasar el día allí. Y en la misma naturaleza, con piedras que encontréis, podéis hacer un círculo en algún sitio donde dé el sol y dentro pues dejar ofrendas que queráis hacer. Luego sí, recogerlas, eso sí. Y cargar incluso amuletos protectores con la energía del sol dentro de ese círculo. Es algo muy bonito, así que os animo a que paséis el día afuera, que hagáis rituales afuera y que si no sabéis muy bien qué hacer o es la primera vez que lo hacéis, tomaros un segundo, meditar, concentraros y ver qué os viene para hacer. ¿Qué sentís que tenéis que hacer? ¿Es un ritual de protección? ¿Es simplemente celebrar algo? ¿Es hacer una limpieza que viene y qué sentís que tenéis que hacer este día? Porque al final los que más sabéis y los que mejor os podéis aconsejar sois vosotros mismos con vuestra intuición? Así que nada, espero que celebréis Midsummer, que celebréis Lita, que os lo paséis genial este día porque es un día para reírse y para celebrar. Y como siempre utilizamos el hashtag de ciclo con Morgana que es cosa vuestra para compartir por redes sociales lo que estamos haciendo si es que queréis. Así que que tengáis un feliz Lita y por mi parte me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces que felices nos encontremos, que felices nos despidamos y que felices nos vamos a encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!